Familia, nosotros vamos a comer en este día un rico y exquisito mole poblano acompañado de unos ricos tamales de ceniza elaborados artesanalmente que se preparan en los pueblos y ranchos de la región de la Mixteca Poblana. ¿Qué tal familia de tradiciones y comidas de Puebla? Hoy Sofía nos comparte cómo es que ella prepara su delicioso mole poblano de la forma artesanal y muy a su estilo junto a unos deliciosos tamales de ceniza que lo ha heredado de parte de nuestros ancestros. Los invitamos pues familia a mirar el proceso cómo es que ella prepara su delicioso mole junto a sus ricos tamales de ceniza. Hola amigos y amigas. Buenas tardes. Hoy vamos a preparar un mole poblano. Estamos tostando el anjojolín. Le echamos sal. Hace dos cabezas de ajo, como treinta almendras, quince clavos, dieciséis pimientas y un buen puño de canela. Medio kilo de anjojolín. De un kilo de chile mulato, lo tosté la avena con sal. Vamos a empezar a moler nuestras pagas, nuestro chile para preparar nuestro mole. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Gracias por ver el video Gracias por ver el video De esta manera es una forma profesional para preparar nuestro mueble Ahorita ya lo vamos a preparar bien Ya vamos a guisar nuestra pasta de mole Le vamos a echar un litro de aceite para un kilo de chile Que se cueza nuestro aceite le vamos a echar la pasta de mole Le vamos a echar una tortilla que se dore para que sepamos que ya está bien cocido el aceite Y no nos haga daño cuando lo comamos el mole Como les dije que la tortilla tenía que estar dorada Ya está Es un kilo de chile Molimos un kilo de chile Para nuestro mole Respeto todas las decisiones de ustedes Pero yo así lo hago mi mole Hay otro mole que le echan galletas, plátano, tortillas, pan Pero el mío lo hago de esta manera Así me enseñó mi mamá Y por eso así lo estoy haciendo Lo vamos a echar un poco de chile Lo estamos revolviendo bien para que luego le echemos el caldito del pollo Así le da buen sabor Para que nuestro mole tenga más consistencia le vamos a echar caldo Esta es la masa para hacer nuestros tamales Con eso vamos a acompañar nuestro mole Tamales de ceniza Le vamos echando el caldo de pollo Para que se vaya emparejando Vamos a echar caldo de pollo De esta forma estamos desarrollando nuestros tamales De ceniza de fijote Extendemos el frijol por todos lados Lo que lleve frijol y tamales De esta forma enrollamos nuestra masa para nuestros tamales de fijote Vamos a cortar nuestra masa para que hagamos nuestros tamales Cortamos nuestra masa en trocitos Para que hagamos los tamales Así estamos terminando de hacer nuestros tamales de frijol Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer es que nos toquemos Lo que vamos a hacer es que no nos toque ¡Gracias! Y así está quedando nuestro mole, miren qué rico, qué rico nos quedó, de esta forma estamos poniendo nuestros tamales, escuchen Mero está en su punto, el bote está hirviendo, para que se echen los tamales, vamos a dejarle una hora y vamos a venir a ver cuando ya estén cocidos, y así quedó nuestro rico y sabroso mole, si alguien lo quiere hacer en casa que lo prepare, un kilo de chile y dos pollos, después de una hora así han quedado nuestros ricos y deliciosos tamales de ceniza, miren nada más qué ricos, miren nada más qué rico quedó, miren qué rico, tamales de ceniza de frijol, Mi nombre es Sofía, nos despedimos, hasta la próxima. ¡Gracias!